Hoy les traemos una receta rapidita. Una deliciosa ensalada de lentejas. Rin de 4 porciones. Ponemos una olla con agua fría al fuego y agregamos 200 gramos de lentejitas previamente lavadas. Dejamos hervir por 2 minutos. Luego cambiamos el agua. Cambiamos por agua caliente para no interrumpir la cocción. Y dejamos cocer hasta que estén tiernas, pero no desechas. Luego escurrimos y las dejamos enfriar. Ahora vamos a blanquear una taza de ramitos de brócoli. En abundante agua y una pizca de sal. Dejamos hervir por un minuto. Retiramos y dejamos enfriar. Y ya podemos armar nuestra ensalada. Aquí tengo las lentejitas ya frías. Agregamos media taza de cebolla picada, enjuagada y bien escurrida. También agregamos una taza de pepino picado. Media taza de tomate en cuadritos. Media taza de apio picado. Una cucharada de perejil finamente picado. Y para el toque peruano, ajil limo picadito al gusto. Encima, exprimimos el jugo de dos limones. Añadimos pimienta y sal al gusto. Y este ingrediente es opcional. Aceite de satchainchi, el cual es ideal para ensaladas. Y finalmente, una deliciosa palta fuerte picada. Revolvemos suavemente. Y a servir. Y coronamos con ramitos de brócoli. Buen provecho. Síganos para más recetas. ¡Gracias! ¡Gracias!